Hola, continuamos conociendo sitios web con identidad boliviana en internet. En esta ocasión, acompáñenme a conocer más sobre el dominio de radiocomunidad.bolivia.bo A través de los 90.4 FM, señal satelital. Nosotros desarrollamos un servicio a la comunidad en difundir principalmente noticias, en difundir los programas que se realizan acá en nuestra cabina de radio. La población necesita estar informada, ya sea por radio, televisión, prensa o desde su celular a través de un sitio web, como es el caso de radiocomunidad, que es escuchada no solo en Bolivia, sino también fuera del país, a través de su radio por internet. Tenemos dos dominios en realidad, uno es www.prensasural.com.bo y el otro es www.radiocomunidad.bolivia.bo El dominio de Prensa Rural tiene hasta el momento dos millones y medio de visitas. Para nosotros es un logro muy importante porque hemos podido alcanzar a la población con información de temáticas rural, información de las organizaciones sociales y principalmente de la CSUSB, que es la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia, una entidad muy grande y que agrupa a cuatro millones de campesinos en todo el país. En ese sentido, creo que nuestro dominio ha sido muy importante, un referente muy importante para que puedan conocer toda la voz del campesino. Si tienes algún negocio o un emprendimiento, recuerda que tú también puedes ser parte del mundo digital con identidad de nuestro país, usando el .bo, Bolivia en Internet. Para nosotros es muy importante el .bo porque cuando, por ejemplo, hemos realizado alguna actividad con personas que no son de Bolivia, esa referencia del .bo hace que se identifiquen con Bolivia, hace que rápidamente nuestro medio sepan, las personas de afuera sepan que es un medio desde Bolivia. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!